Estamos presenciando los últimos momentos del FMLN. En ese video, amigos, vamos a hablar de cómo la está llevando el FMLN después del descalabro total en las elecciones que acaban de pasar. Sí, Marlene Funes habla de su futuro. Mauricio Funes le manda un mensaje a los funcionarios que quedaron en las alcaldías del FMLN. También vamos a hablar de lo que está pasando en el partido Arena. Esa es una novela completa. Miren, ahí hay muchos detalles que contarles, pero sobre todo para que ustedes se enteren de cómo está la semana política en El Salvador. Comenzamos el video de este día. El FMLN no tiene ninguna alcaldía, no tiene ningún diputado y no está en el Ejecutivo. Hubiéramos ganado 23 alcaldías, hubiéramos ganado 6 diputados. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran cambiado las redes del juego? Estar en el FMLN es una cuestión de decisión muy personal. Yo voy a seguir ahí. Me buscaron porque nadie lo quería. ¿Por qué? Porque sabían. Y ahí van a disculpar. Yo no sé si me van a censurar por esto, pero era un gran huevo. Pero para que me entiendan. Bueno, el primer video de este día es Marlini Funes, la diputada actual del FMLN que no logró ganar en las elecciones. Dice que se volverá creadora de contenido. Bueno, yo creo que todo ese tiempo ella se ha dedicado a crear contenido y no a legislar. Pasó tres años en la Asamblea Legislativa haciendo una única cosa. Apretar el botón para decir que no y criticar a los de Nuevas Ideas que sí hemos trabajado en seguridad, educación y todos los temas que le interesan a los salvadoreños. Hoy dice que se va a dedicar a su carrera como TikToker. Yo ahorita quiero tomarme. Mire, la verdad que es bueno también uno el cambio de actividad. La monotonía muchas veces también pues es mala. Yo creo que es bueno. Al rato me ven con ustedes aquí creando contenido. Pero es que miren, para uno poder tener éxito en las redes sociales es importante que haya un elemento básico, credibilidad. ¿Y qué credibilidad puede tener Marlini Funes para el pueblo salvadoreño si ni siquiera le permitieron llegar a la Asamblea Legislativa? Para lo único que puede servir un personaje tan desgastado como este es para generar contenido para el programa de José Youtuber y también para todos los youtubers del Salvador que se ríen. Con las payasadas que ella habla siempre en las redes sociales. Eso es lo único que le puede servir a ella en las redes sociales. Pero moldear la opinión pública o volverse alguien influyente en las redes sociales, lo dudo mucho. Y miren, el que no suelta al FMLN hasta que se lo revienten por completo es Mauricio Funes. Sí, el primer presidente que obtuvo el FMLN en su historia, Mauricio Funes, otra vez le zampó otro cachimbazo al FMLN. Dice que no obtuvieron ningún funcionario a nivel nacional, presidencia, alcaldías o diputaciones. Pero dice el FMLN que obtuvieron algunos concejales en algunas alcaldías. Y Mauricio Funes les ha mandado un recadito. Sí, escúchenlo. El FMLN no tiene ninguna alcaldía, no tiene ningún diputado y no está en el Ejecutivo. Por lo tanto, no tiene representación en la estructura del Estado. Lo han querido minimizar diciendo, ah, pero llevamos varios concejales. Sí, pero los concejales no son los que deciden. Los que deciden son fundamentalmente los alcaldes o las alcaldesas, junto con los síndicos. Los concejales pueden estar hasta de adorno. Miren, yo no estoy de acuerdo con Mauricio Funes en nada de lo que él hizo. Pero en algo puedo darle un poco de razón. Es cierto, los concejales que el FMLN tiene no van a servirle de nada al partido para revivir, como ellos dicen. Claro, ellos pretenden cambiar ahora de pensamiento, de costumbres, de tradiciones, de bandera, de himno, de lo que sea. Pero siempre van a representar a la izquierda que nos sumergió en una guerra por más de 10 años. Y que cuando se le dio la oportunidad de gobernar a nuestro país, lo único que hicieron fue salir de sus casas de cartón, construirse mansiones y darse una vida de millonarios. Lo mismo que hacían los areneros. Con el agravante que el FMLN le prometió a los salvadoreños hacer cambios reales en el país. Y los únicos cambios que nosotros vimos fue en la vida de ellos. No creo que esa sea la tabla de salvación para el FMLN, la reestructuración interna que ha planteado Oscar Ortiz como secretario general todavía en el FMLN y sobre la que ha insistido también Manuel El Chino Flores como excandidato a la presidencia de la República. Y miren, nos dimos cuenta que el Chino Flores se ha ofrecido como candidato a secretario general del FMLN y quiere competir contra nada más y nada menos que Oscar Ortiz. Miren, hay una razón específica para esto. Ninguno de ellos quería ser secretario general del FMLN. Pero esta semana nos dimos cuenta que el Ministerio de Hacienda les hizo un anticipo por la deuda política. Es decir, que tienen 1.5 millones de dólares en las cuentas del FMLN. Y miren, por ahí viene el tema de querer ser presidente o secretario general de un partido político. ¿Quieren ese billetito para estarlo manejando como ellos quieren? ¿Para seguir comiendo el pueblo salvadoreño? Por eso los van a ver ahorita como que son chuchos de trate un hueso. Viendo quién se queda manejando el partido y gastándose las fichitas, las últimas fichitas que le van a quedar al FMLN. ¿Quién es el secretario general del partido? Es mi derecho, ¿verdad? ¿Tú lo quieres? Claro, porque también creo que tengo la potencialidad, la historia, la capacidad de hacerlo. ¿Oscar Ortiz ya se separó? No, Oscar está terminando sus cinco años. La dirigencia actual está terminando sus cinco años. La Comisión Política termina sus cinco años. La Convención Nacional, que es el máximo organismo de dirección, termina sus cinco años. ¿Y es el momento de que todos se aparten? No, es el momento de elegir nuevas autoridades. No, es estas autoridades que se aparten. Es que estas autoridades son las que van a determinar la nueva elección. Y miren cómo son de mentirosos los del FMLN. Pasaron toda la campaña diciendo que no les habían dado el dinero de la deuda política. Cínicos. Tuvo que salir el Ministerio de Hacienda a aclarar que sí les habían dado el anticipo. Ahora dicen que es muy poquito. Que es un dinerito que por ahí tienen, que les ha servido para darle de comer a los vigilantes en las elecciones. Entonces, mmm, chino, dijiste que no tenías dinero y que ibas a vender sopa de patas. Pero al final no terminaste vendiendo ninguna sopa de patas. ¿De dónde salió el dinero para tu campaña, chino? Ya nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Y por qué el partido no le está dando eso? Porque no hay dinero. ¿Y dónde vamos a agarrar? ¿Y cómo llegó el FMLN a eso? ¿Cómo así? A no tener dinero. ¿Y cómo quiere que lleguemos? No, no. ¿Cómo llegó a eso? O sea, esa es la pregunta. ¿Cuando fue partido de gobierno? Fue partido de gobierno. Fue. Ya no somos. Pero miren, a pesar de los malos resultados, el chino sale haciéndose unas novelas. Y dice que habrían ganado 23 alcaldías. A él habrían no existe, chino. Los resultados son tal cual. Cero diputados, cero presidente y cero alcaldías. Y se acabó. Pare de contar, chino. Hubiéramos ganado 23 alcaldías. Hubiéramos ganado 6 diputados. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran cambiado la red del juego? En este momento el FMLN fuera la segunda fuerza y con territorio y con presencia legislativa, aún con los 60 diputados. Y es que a todo esto el chino sigue preguntándose qué habría ocurrido si no hubiésemos quitado a los recibos. Ah, miren, es que el chino es de aquellos que piensa que la democracia se regalan los votos. No, chino, es que los votos se deben ganar en base a la confianza que tiene el pueblo hacia un candidato. ¿Cómo es posible que un partido como el FMLN a estas alturas esté insistiendo en que no quedaron los diputados porque ya no existe el sistema de residuos? No, es que el presidente dijo, regalado no hay, gánese los votos. Y tus candidatos, por ejemplo, Marleni Funes, Anabel Belloso, Dina Angueta, Nuegadito Guevara, no fueron lo suficientemente buenos y la gente simple y sencillamente no quiso votar por ellos. Esa es la realidad chino. Ya hemos vivido una cantidad de años en esta situación. El partido debe de cambiar su método y su estilo, pero no sus principios. Los principios no están en juego. Debe de cambiar el método de trabajo. Y mucha gente te lo dice, te lo expresa, pero hay que hacer un cambio de verdad. Y miren, en Arena siguen de novela en novela. Sí, es que el pedacito de presidente que tiene Arena, porque no tiene nada de experiencia y segundo, no tiene ni siquiera la personalidad ni el conocimiento para ser presidente de Arena, ha cometido un montón de regadas y muchas que son graves. Por ejemplo, poner candidatos de dedo solo porque son su pareja sentimental. Pero dicen que ya no son corruptos, dicen que ya cambiaron, dicen que son la renovación y dicen que ya no son los mismos de antes. Pero qué extraño, siguen teniendo las mismas mañas de los mismos de siempre. Por ahí sale también la actual diputada Marcela Viatoro quejándose y exponiendo todos los trapos sucios del presidente de Arena, de Carlos a Adre. Y en eso se han llevado de encuentro a muchas personas que la gente realmente no sabía. Por ejemplo, la pareja sentimental de este personaje trabaja de asesora de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa. ¿Bajo qué méritos? ¿Quién la contrató? ¿Cómo llegó a ser contratada? ¿Cuánto gana? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer y que él tiene que darle respuesta a la ciudadanía. Porque ellos dicen que ahora son diferentes, que son la renovación, pero de eso no tienen nada. Miren, es más de lo mismo. Nepotismo se llama eso. Tenemos años de estar, digamos, en el partido juntos. Veo que se ha abocado a los medios para empezar a decir que le hicimos chanchullo, que le quitamos la posición uno, la que hacía uno, perdón. Pero si igual quedó, ¿por qué esta mecánica de continuar? Yo, como te digo, creo que hay gente que no se acostumbra que esta Arena es distinta de la de antes. Presidente, ¿está dividido Arena? No. Y en este caso, también el ex candidato a la presidencia decía de que, en este caso, la dirigencia, la presidencia del Coena, se había mostrado un tanto floja. ¿Cómo usted valora este tipo de declaraciones que hizo? Para mí, hijo, él dejó de ser candidato el 4 de febrero. Punto. Bueno, en la última publicación de la diputada Marcela Villatoro, que fue anoche, se refiere a que usted, bueno, a la ex candidata diputada bandina, se refiere como que es su novia. O sea, ¿a qué se refiere eso? Así que, por eso es que usted le estaba apoyando a ella. Espérame, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Ventaneando, con Pati Chapoy o qué? Porque, qué bonito. Me halaga, de verdad. Que quieran preguntarme por mi vida. No, pero no es mi novia. Pero miren, el partido no va a cambiar. Y el mismo Saade dice que antes los financistas eran los que representaban a los que daban el dinero en el Coena. Escuchen. En los tiempos de antes del partido, uno bien sabía de que se escogían a varias personas para que conformaran parte del Consejo Ejecutivo Nacional porque eran, digamos, las presiones que hacían ciertos grupos de poder que habían, que eran delegados, por así decirlo, de algunos financistas. Y es que dice que gracias a Dios que se fueron los areneros anteriores, los de las mañas, el partido ya se comenzó a limpiar. ¿Qué contradictorio? Porque la pareja sentimental está aquí ganando dinerito en la Asamblea Legislativa como asesora. ¿Y eso qué es? Gracias a Dios se fueron. Nos limpiaron el partido. Bueno, nos comenzaron a limpiar el partido. Faltan todavía un par más. Pero esa gente que en 2021, 2022 empieza a renunciar a arena con el único propósito de hacer parecer de que arena estaba acabado, si contra todo eso hemos luchado. Ahorita comenzamos un estudio para ver qué es lo que los salvadoreños piensan de arena. Y dependiendo de ese estudio vamos a ver las medidas que vamos a tomar. No solo es con el estudio, es escuchando también a nuestras estructuras. Oigan, y este chistoso dice que a él lo buscaron para ser presidente del CUENA. Claro, miren, es que nadie se quería hacer cargo de un chirajo de partido como arena. Segundo, estuvieron la oportunidad de poder hacer un circulito y proponer a cualquiera de sus cheros a los puestos. Tal es el caso que la misma asesora que yo les estoy contando que es pareja, también fue candidata a diputado en el Departamento de la Libertad. ¡Qué casualidades! Para eso piden ellos la presidencia del CUENA, para poder hacer lo que ellos quieran con ese pedacito de partido. Pero ahora ellos admitieron que el Ministerio de Hacienda sí les dio la deuda política. Claro, ¿cómo va a querer asortar el juecito? Si ahí queda el dinerito todavía para seguir viviendo del Estado y dándose una gran vida. ¿Me escuchen? A mí me buscaron porque nadie lo quería. ¿Por qué? Porque sabían, y ahí van a disculpar, yo no sé si me van a censurar por esto, pero era un gran huevo. Pero para que me entiendan. ¿Por qué? Porque nadie quería hacerse cargo de un partido que todo el mundo lo definía como muerto. Y miren, Cristian Guevara en una entrevista le puso las cosas claras a los alcaldes que van de salida y a los que están llegando. Miren, algo importante, nosotros en la Asamblea Legislativa aprobamos un decreto para que a todas las alcaldías del país el Ministerio de Hacienda les pagara las deudas. Es decir, todas las alcaldías del Salvador quedaron con cero deudas. Ese dinero que pagaban en deudas lo tenían que invertir en las comunidades. ¿Qué hicieron la gran mayoría de esos alcaldes? Es que me dan ganas de darle un coscorrón. Se volvieron a endeudar y no hicieron obras. Claro, ahí está el vuelto que le pasó la gente a los alcaldes. Escuchen también lo que dijo Cristian Guevara en esa entrevista. También Natan Baquis y otro analista hablaron de ese tema. Escuchen. A todas las alcaldías del país, a todas, todas, todas las alcaldías del país se les quitó eso. Se les pagó todas las deudas. Toditas las que tenían. Se les dio mesa limpia. El FODE es que no tenemos FODE. Por Dios, si yo te acabo de limpiar todas las deudas y todavía me sigues pidiendo un modelo que fue el emblema de las corrupciones municipales. Es que no entendiste el mensaje del presidente. No entendiste el mensaje del presidente. O que me dicen los alcaldes, no tienen fondo. Sentate, cuando vos, digamos, tenés liderazgo y te sentás a negociar, bueno, este me debe, este me debe, este me debe. O pongo un buen buffet de abogado para recuperar moda, que sea decente, ¿verdad? Y yo mismo me siento con las cabezas de esas empresas y le digo, mire, hagamos un plan de pago, pero yo le voy a responder así que necesita usted va, pero págueme. Yo puedo obtener ese dinero que estoy seguro que muchas empresas no lo pagaron porque no vieron esos liderazgos. Nosotros ahí hay que reconocerlo en el tema de alcaldes, así como yo he reconocido, que pudimos haber errado, fallado, y estoy seguro que así lo hicimos, desde el legislativo, que cometimos errores, pero también desde las municipalidades, hubo alcaldes que hicieron malas gestiones, incluyendo a nosotros. Yo te voy a decir, Natán, y mira cuando te lo estoy, ¿qué fecha es ahora? Espérate, es 12 de mayo. 12, claro. Muchos alcaldes, muchos alcaldes van a enfrentar la justicia, muchos. Y no es porque yo maneje al fiscal, sino que uno sabe quién ha fallado en su gestión. De los que han salido. De los que han salido. Y de los que se han quedado. De los dos, porque aquí, así como el presidente dijo que al gabinete lo iban a revisar, ¿cómo es que dijo? De atrás para adelante. Así como nosotros los diputados hemos rendido cuentas. Es muy probable. Así también a los alcaldes se les va a revisar. Y no estoy hablando solo de nuevas ideas. Estoy hablando de todos los partidos que hoy van a responder. Yo lo dije y se lo dije a ustedes. No solo se lo dije a usted, se lo dije a don Walter, se lo dije al maestro Galea, se lo dije a Juan Contreras. No le llama la atención que para los alcaldes no se esté, no sé, el presidente no esté interviniendo ni pidiendo el voto. Yo se lo dije. Ah, no, que no sé qué, que no sé cuándo. El presidente después lo ratificó y dijo en un tuit, ¿me dan cuenta lo que pasó? Y por eso no. A ver, el presidente es un hombre, el hombre más informado de este país es el presidente. Pero mire, si lo que estaba pasando en los municipios no necesitaba de la inteligencia del Estado. Eso se sabía, se percibía. Y miren, hablando de gorcojos, les voy a dejar aquí, pero vamos a callar las partes donde esa señora, miren, yo no sé qué le han dado de comer o qué fuma, pero escuchen lo que tiene que decir la ex candidata a alcaldesa por un partido que no me acuerdo cómo se llama, pero que ya conocen ustedes. Escúchenla. Así como vino el régimen, que hay daños colaterales que ellos mismos han dicho de jóvenes inocentes que los han entregado. Vienen por los niños. Ahora el régimen viene por los niños, por la ley crecer juntos y la ley crecer con cariño. Hoy el régimen va a entrar a sus casas, por eso andan haciendo censo, para quitarle a sus hijos, para que sean comida. Miren, viene Frank Rubio a El Salvador, sí. El astronauta de origen salvadoreño, estadounidense, porque su madre es de la Unión, él creció parte de su infancia en el departamento de la Unión, estudiando en una escuela en la Unión, va a venir a El Salvador. Así lo anunció la embajada de Estados Unidos. Pero nunca falta el pelo en la sopa. Por más que nosotros nos alegremos de tener personajes de ese tipo viniendo a nuestro país, salió un periodista mexicano en una entrevista de una radio local, o sea, una radio salvadoreña, diciendo que no era gran cosa, criticando la llegada de Frank Rubio a El Salvador. Escuchen lo que dijo este gorbojo mexicano. Embajada de Estados Unidos y en El Salvador confirma visita oficial ya del astronauta Frank Rubio. Con un video en cuenta regresiva, como si fuera un despegue al espacio, la embajada de los Estados Unidos, la sede diplomática aquí, anunció en sus redes sociales que va a venir... Ahí está. ¡Wow! Ah, ahí está, que va a venir Frank Rubio, aunque no ponen la fecha. Perdón. ¡Wow! ¡Qué gran noticia! No, o sea, todos los días llegan turistas extranjeros, ¿no? A El Salvador, ¿no? O sea, que llega uno más. Tendremos hablar, no sé, de qué modo peso pluma se ha convertido en el artista, del futuro de la música, no sé. Pero bueno, allá tú. Ay, como es mexicano, pero espérame, espérame, no confunda. O sea, Frank Rubio es de madre salvadoreña, o sea, no es un norteamericano más que viene del país, Leonardo. Ah, bueno. Yo nada más digo lo que pienso y lo que he visto. Ah, y... Bueno, y esas son todas las opiniones que tenían todos los partidos políticos. Arena, el FMLN... Pero miren, hay algo importante que les quiero comunicar. Ayer, en la plenaria, aprobamos una nueva ley para que usted, si usted vende su casa en Estados Unidos, y se quiere traer el dinero a El Salvador para comprar una casita aquí o construir una casita, ya no va a tener que pagar el 30% de impuesto sobre la renta. Eso es bien importante para el futuro de El Salvador que estamos construyendo. Pero también esto incluye a los inversionistas de otros países que quieren traer su dinero invertido a El Salvador. La oposición va a decir que es para beneficiar a cualquier persona menos al pueblo salvadoreño. Pero la realidad es esta. Estamos pavimentando el camino para construir con el presidente el Salvador que nosotros queremos para todos los salvadoreños, pero también el Salvador que los salvadoreños nos han pedido que construyamos, al que nos han confiado a nosotros. Amigos, espero que este video les haya gustado. A mí me ha causado muchas gracias las opiniones de los diferentes personajes, y nosotros este programa lo hacemos para divertirnos y para informarlos a ustedes. De parte de nuestro equipo de trabajo, le mandamos un fuerte abrazo. No olviden suscribirse, no olviden darle like, dejar su comentario y dejar su opinión sobre este programa. Ya somos más de 122 mil suscriptores, más de 23 millones de vistas acumuladas en todo el mundo. Así que gracias, mis queridos amigos, por la confianza, por el cariño y sobre todo por acompañarnos cada tres días con este programa. Nos vemos en el siguiente video, que Dios les pedía. Chao.